Buenas tardes, primeramente a una llamada de un vecino de acá del barrio, nos encontramos acá en la plazuela Lourdes para hacer conjuntamente con la policía un levantamiento legal de un cadáver, esta persona es de sexo masculino, puede estar entre los 40 a 60 años, viste un pantalón corto crema y está sin camisa, esta persona fue vista en la mañana que estaba durmiendo justo en la puerta de una casa donde se ve acá y los dueños, las personas que salen de la casa lo levantan y lo acomodan de otra manera, a partir de ese momento la persona se cree que haya podido estar en algún tipo de convulsión o algo, entonces para esta hora de la tarde la gente se da cuenta de que la persona que estaba ahí falleció, recibimos la llamada y hicimos inmediatamente lo que se llama el protocolo de atención para que la policía pueda realizar el levantamiento legal del cadáver, no tenemos identificación de la persona, pero esperamos que inmediatamente terminemos el levantamiento, podamos sacarle una foto de frente para que la gente lo pueda reconocer y podamos darle una cristiana sepultura. ¿Hasta el momento nadie ha reconocido este cadáver? Hasta el momento no, nosotros nos encontramos desde las cinco menos cuarto de la tarde, ahorita son las cinco y veintiséis y no hay nadie, he hecho una investigación corta por los alrededores, pero no hay nadie que lo conozca. ¿Se va a usar el cadáver a dónde se lo van a trasladar? Se lo va a llevar al hospital en primera instancia y luego de ahí vamos a esperar el tiempo necesario para que se pueda encontrar algún familiar que lo reconozca y podamos darle una cristiana a la sepultura.